Penecer la vida es el gris al Vaticano, más allá del mal de las caídas. Es, igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad, la bienvenida. Penecer la vida es el gris al Vaticano, permanecer en mal de sus vidas. Es, igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad, la bienvenida. Hay, tantas maneras de lo ser, tanta conciencia sin saber, amor envecidad. Merecer la vida no es callar ni consentir, tantas injusticias repetidas. Merecer la vida es el gris al Vaticano, más allá del mal de las caídas. Porque no es lo mismo que vivir tu obra de la vida. Señor, me amanece tras conmigo, tú siempre quieres sugerir otra vida. Ay, tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad, enceguecida. Merecer la vida es seguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darte la verdad, y a nuestra propia libertad, la bienvenida. Eso de durar y transcurrir, no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir con la vida. Por un largo de la vida, por un largo de la vida. Y como estamos... Ahora va a venir Yael, que va a tocar la guitarra, y va a cantar un tema que él compuso para su hija. Así que va a ser bastante divertido, y nos va a alegrar esta tarde. Yael Salomón, ¿cómo es que te llaman el tema, Yael? Santa Pequena. Santa Pequeña. Contanos un poquito que lo compusiste para tu pista. Sí, bueno, yo soy Yael. Hola. Hace unos años compuse este tema, se llama Santa Pequeña, y lo escribí para mi hija, pero espero que se sientan identificados. Escúchame, ¿cuántos años tiene tu pequeña? Siete. Muy bien, entonces te escuchamos. ¿Cómo te llaman el tema, y lo escribí para mi hija, y lo escribí para mi hija, y lo escribí para mi hija, y lo escribí para mi hija. Santa Pequeña Mujer Santa Pequeña Mujer Santa Pequeña Mujer Que canta, Santa Pequeña Mujer Que baila, Santa Pequeña Mujer Que baila, Santa Pequeña Mujer Y el enroque suelta, que Santa Pequeña Mientras tú cantas, mientras tú bailas, yo me tomo bien Vuelvo a conectar y vuelvo a mezclar y vuelvo a soñar Navidad, alegría, constante amor Luz, puedo ver en ti Luz, puedo sentir, ay, sí A tu alrededor, en tu interior, Santa Pequeña Mujer Me ayudo con la palma Santa Pequeña Mujer Santa Pequeña Mujer Santa Pequeña Mujer Santa Pequeña Mujer Que baila, Santa Pequeña Mujer Yo Como combina mi ritmo Como combina mi tiempo libre Con tu baile y tu voz Como combina mi ritmo Como combina mi tiempo libre Con tu baile y tu voz Santa pequeña mujer, que canta Santa pequeña mujer, que baila Santa pequeña mujer Santa pequeña mujer, que baila Santa pequeña mujer, que baila Santa pequeña mujer Santa pequeña mujer, que baila Santa pequeña mujer, que baila Santa pequeña mujer Ah, bueno, ¿verdad? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, mi nombre es Jessica Pisolato, tengo 30 años Y desde chiquitita, desde que, a ver, de que tengo gusto de razonar me gusta cantar Y es mi forma de comunicarme y seguramente muchos de ustedes en algún momento les habrá gustado Bueno, es la forma de comunicarme que tengo con las personas, ¿sí? Espero que les guste Nosotros vamos a cantar juntos a la par de Paco, no sé si alguna la conoce Y bueno, espero que les guste He perdido tanto a Dios Que a mi claro yo mi voz O la noche amasada Siendo juntos a la par Cantas de amor De amor No se se cae De la razón Lejos de la gran ciudad Ella es mi felicidad Un agua que juntos a la par Nada como ir juntos a la paz Y por el camino desandar El honor no lo perdí Es el héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la paz Y por el camino desandar De su nombre sensual Y sus gustos en la infinidad Cuando un corazón se entrega El mañana nunca llega Y por el camino desandar El honor no lo perdí Es el héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la paz El honor no lo perdí Es el héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la paz Nada como ir juntos a la paz Roberto, las enfermeras Vamos a seguir con Erika Pisolato Que ella sí se anima a cantar Adelante Erika Bueno, buenas tardes Yo voy a cantar un tema de Cristian Castro Que se llama Si me voy a llorar por ti ¿Cómo le están pasando? ¿Les gusta? ¿Les gusta lo que estamos haciendo? Bueno, mejor Hermoso, dice Cristian Castro ¡Gracias! 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 Cuando se tiene el alma herida Porque el amor de los dos El que una vez fue el mejor Hoy me lastima Es preciso decir que no Cuando no encuentras la salida Para evitar el dolor Para evitar el rencor Del amor que hoy termina Y estoy pidiendo por adiós Que un buen amor Te deseo abrir Y estoy buscando el valor Y estoy buscando el valor Para este adiós Y yo no te olvido No te olvido Y así me quedo sin ti Me quiero morir Por dentro ¿Qué será de mí? Mi vida Mi sufrimiento ¿Alguna vez sabrás Cuando me habré Si me beso el aire por ti Si me beso el aire por ti Es preciso decir que no Cuando no encuentras la salida Para evitar el dolor, para evitar el peligro Del amor que hoy termina Y estoy pidiendo que adiós Que un buen amor te resolvido Y estoy buscando el valor Para este adiós Yo no te olvido No te olvido Y así me quedo sin ti Me quiero morir Por dentro Y así me quedo sin ti Si me beso el aire por ti Y así me quedo sin ti El tango Hoy está fónico ¿Qué tango le gusta? ¿Qué tango le gusta? ¿Qué tango le gusta? Todos A ver Porque por ahí yo Si usted me dice Yo me animo Porque sé de letras Y si lo cantamos entre todos A ver ¿Qué es lo que sabía cantar? Ay, que le gusta sentirlo cantar Bien Cantamos lindo Yo Porque me lo han escuchado A mí todavía Y a Santiago Yo lo he escuchado A Santiago Canta muy bien Pero es mejor intendente Vamos a hacer algunos juntos ¿Tenemos que cantar Garganta con la nena? Sí Sí Roberto yo quiero escucharla despacito Vamos a ir a distribuir yo Solo A ver Le dice Vamos Canta Garganta con la nena Tu voz tiene la pena Que valena No canto Canta Que jueves Te condena A lastimar tu pena Con su plan Robando yo Canta La gente está plodiendo Y aunque te esté estudiando No me hace tu dolor Canta Que creo que desde el cielo Debajo de tu hermana Un beso Ustedes deben saber Te dejó Un aplauso muy bien Ahí Se salió en noche Bueno tenemos más chicos para cantar Más gente que se suma del Navarro canta Después hacemos otro tanguito Después hacemos otro tanguito Otro que tengo ahí Lo voy a buscar Cubilarlo 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 Chicos me dijeron que las mucamas cantan todas muy bien Así que se animan a cantar Les bajamos la letra enseguida y cantamos karaoke Los abuelos nosotros no los conocemos Pero ustedes los conocen todos los días Así que dice Uy te salió a cantar Por lo menos que tengan algo para hablar Todas las horas No se sacó el cambio Le gustó Le gustó Una samba conocida Vamos 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 a ver De mi esperanza Amanecida A ver Amanecida Como un río Sueño 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 de tu piel que va envolviendo mi corazón, estrella tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer, lo escuchamos a Roberto ahora, a ver, estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé, estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Qué lindo, el aplauso, gracias. Qué lindo, tenemos más invitados, ¿no? Se viene Alejandra, ¿Alejandra viene a cantar? Vamos a ver, no te vayas. ¿Alejandra ahora que va a cantar ella? Hola, sí, hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Bien? Hola. Hola, ¿cómo les va? Nosotros queremos que ustedes se acerquen, entonces los abuelos los ven, los lindos que son, las ganas que tienen, las ganas que les dieron de venir a visitarnos, porque para nosotros es muy importante que ustedes que son jóvenes se acerquen, que estén con los abuelos. Gracias por lo de jóvenes, sí, ya no son los jóvenes. Más joven yo, pero bueno, qué importa. Pero a ellos les encanta que todo esto es algo nuevo, les alegra la tarde, les acorte el día, entonces estamos muy contentos de que vengan. Acerquense para el tirado para que estén más integrados. Vamos a dar un poco de video. Ya, ya lo vamos a dar. Vamos, vamos a ver. A ver, Alejandra. Vamos. Me tienen que romper con palmas. Me llamo. Me llamo. Me llamo. ¡Aplausos! 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 La realidad no te deja entender, que la pobreza se sabe querer. Quiero llorar, y me destroza que pienses así, y más que ahora me quedes sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir. Quiero llorar, y me duele lo que tú vas a sufrir, que la pobreza se sabe, y más que ahora me quedes sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir. Quiero llorar, y me duele lo que tú vas a sufrir, que la pobreza se sabe, y más que ahora me quedes sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir. Quiero llorar, y me destroza que pienses así, y más que ahora me quedes sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir. Quiero llorar, y me duele lo que tú vas a sufrir. Quiero llorar, y me duele lo que tú vas a sufrir. Quiero llorar, y me duele lo que tú vas a sufrir. Quiero llorar, te vas a morir. El Camino, ¿cuál es? El Camino. Ah, ahí viene este chico que va a tenerlo en los A. El niño cantor. A ver, a pedido del público. Va a ser una flor, hace como la canción de... Ah, sí. ¿Se escucha? Ahí está, a ver. Está fuerte este. Sí, Camino. Del cerro, vengo bajando. Camino y piedra. Traigo enredada en el alma, vida, una tristeza. ¡Vamos todos! Traigo enredada en el alma, vida, una tristeza. Me acusas de no quererte. No digas eso, a ver. No hay más eso. Tal vez no comprendas nunca, vida, porque me alejo. Vamos arriba, ¿eh? Tal vez no comprendas nunca, vida, porque me alejo. Es mi destino. Es mi destino. Y en el camino. Soy perdido. Soy perdido. Soy perdido. Soy perdido. Gracias. Le voy a cantar Yo no me doy por vencido de Luis Fonsi. Muy bien. Así es, Brian les va a cantar a todos sus pies y todos lo disfrutamos. Me quedo callado Soy como un niño dormido No me despido, no me despido No me despido, no me despido Por lo menos me lo esperas Por lo menos me imagino Sé que un día no me aguanto y voy y te miro Y te lo digo a los gritos y te ríes y me tomas por un loco atrevido Pues no sabes cuánto tiempo de mis hijos ascibió y sospechas cuando te nombré Yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Uno que vale la pena esperar y esperar y a esperar un suspiro como una señal del destino No me parto, no me grito No me doy por vencido Tengo una flor de bolsillo Marchita de buscar una mujer Una mujer que me quiera Y reciba su perfume hasta traer la primavera Y me enseñe lo que no aprendí De la vida Que te llamamos cada día Porque estoy tan solo Paso de ganarme la alegría Porque el corazón levanta Una tormenta enfurecida Desde aquel momento Yo no me doy por vencido Yo no me doy por vencido Yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar Y esperar y a esperar Y a esperar y a esperar Un suspiro Una señal del destino A mí me canso No me arruino No me doy por vencido Este silencio Pone demasiadas palabras No me detengo Hacer lo que pase Seguiré Yo Yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar Y a esperar y a esperar Un suspiro Una señal del destino No me canso No me rindo No me doy por vencido No me doy por vencido No me doy por vencido Yo no me doy por vencido ¡Oh, oh, oh! Bueno, vamos a acompañar con las palmas entonces a Jessica y a Gastón. Bueno, esta es un poquito más movida, así le ponemos un poquito más de ánimo y le ponemos un poco las manos con aplausos, ¿sí? Lo que podemos, ¿sí? Todos. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Sé que soy culpable y no lo quiero aún. ¿Por qué será? ¿Por qué será que me enamoro de quien no hay que enamorarte? ¿Por qué será que cuando encuentro un gran amor es siempre tarde? ¿Por qué será que a veces soy un poco en mi destino? ¿Por qué será que cuando amo me llamo con el camino? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Y a veces, a veces con mirada yo te digo todo lo que siente el corazón, todo lo que llevo dentro mío. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! muchas gracias 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 acá nos está haciendo una acotación que es muy buena que necesitamos un combo es verdad, la próxima traemos un combo ¿sí? ¿vas a cantar? te vamos a invitar a cantar yo te acompaño y yo tampoco sé y cantamos el pedacito de cada una y cantamos el pedacito de cada una el resto sí llegas todo y vos movés la boca es el cable de atrás bien no sé Marce, ¿qué dijiste? Adriana a eso le dice un Adriana nada nada ¿hay un tango que se llama nada? sí un tango que se llama nada nada ¿qué es el trabajo que se llama? nos hemos llegado hasta la casa ¿qué pasa? yo no sé yo lo sé si lo que esto es me ola parece que man nada Gracias por ver el video. 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 Gracias.